Le doy, le doy, le doy, le doy la minutilla, que está más sabrosita que la que hay en la puntilla. Le doy, le doy, le doy, le doy, si no le han dado la minuta de mamá. Y ahora con papá, la minuta de chiqui, está bien sabrosita, para que la disfruten hasta esa jovencita. 40503, está aquí el jacate con Lucas. Si no le han dado, le damos aquí, mire. Y ya le dieron, le seguimos dando, mire. Amor, si usted se vaya satisfecho, mire. ¿De cuál es, cuñado? Cuñado, cuñado. Venga, venga. No, 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 no. Venga, todo lado, pero bonita la noche. Con esta tética imagen, despertaremos este día. Hacia dulzulita. Muchos se preguntarán, ¿qué desayunamos para las pedaleadas? Bueno, lo que desayunamos es avena. Primero, la avena es fácil de llevar, se puede comprar en bolsitas, se puede comprar en bolsas para llevar. La avena no pesa mucho, pero además de eso es una fuente de mucha nutrición y es un cereal que se absorbe lentamente en el cuerpo. Ayuda a mantener el índice alto calórico. Otra fuente importante de nutrición es la mantequilla de maní. Una semilla que da grasa y lo que hace es darnos esa energía para poder seguir pedaleando. Otra fuente importante es las harinas integrales. En este caso, galletitas que nos ponemos con mantequilla de maní y estamos listos para tener un desayuno rápido. No tenemos que estar cocinando mucho y así queremos la avena caliente y con leche caliente y todo eso ya es el gusto del cliente. Pero en mi caso es más práctico hacer un desayuno rápido y salir rápido antes de que venga el sol. En esta zona de aquí, de aquí a Autolután, el calor se va a estar algo fuerte. Así que vamos a tener que ir pedaleando, hidratando bastante y necesitamos una fuente calórica importante antes de empezar a pedalear. Autolután, el calor se va a estar algo fuerte. Ahorita vamos rumbo a Zacatecoluca y después para Usulitán. Al fondo se puede ver la piedra, el Peñón de San Juan de Manuel. Con esta vista del Peñón de San Juan de Manuel vamos saliendo rumbo a Usulitán. Pueden ver acá este falsaje que solo en nuestro país se puede ver. Verde, un tío y un Peñón al fondo. ¡Avemos! A esta hora y la tarde son las que más me gusta pedalear este empranito, en la mañana. Vamos llegando al río Iboa. El río Iboa nace ya a fondo en el Olcacha y Chontepec. Y baja todo este valle hasta el mar. El río Iboa nace ya a fondo en el Olcacha y Chontepec. ¡Aquí entramos a la recae! ¡Aquí entramos a la recae! ¡Aquí entramos a la recae! Esta es la ruta de las bajadas y las subidas. ¡Sube y baja! No más para ninguna de estas dos, vamos para aquí ya. Ha sido más patética, pero han subido. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigos de Filámetro Cero, milioto trece! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te najes! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama la minuta? Chiqui y sus minutas. ¿Y usted es chiqui? Minuta y sus minutas. Es mero chiqui, tiene una bicicleta acondicionada para andar la minuta ahí. Le doy, le doy, le doy, le doy la minutilla. Está más agresiva que no hay que ir la comida. Le doy, le doy, le doy, le doy, le doy encima y andamos. Vamos a estar ganando, vamos a hablar con papaya. La minuta de chiquita, la minuta de chiquita, la minuta, para que la disfrute. ¿Usted con tu abuelita? La minuta de chiquita con papaya, limón, salganegra, chile, al guaita y hasta marihuana morida. Oye, 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 este niño, mire. ¿Con cerveza y todo? Con todo, con piquete, sin piquete. ¿De cuál, viejo? Manco. Sí le damos, por si no le han dado, mire. Este niño, mire. El niño de Zacate Coruca, que le ofrece los quichitos. Ya, mire, la minuta más sabrosa, ya llegó. Poquito chile, marihuana morida. Aquí estamos en las meras minutas de chiqui y sus minutas. No hay otra, dice, no hay otro chiqui. Aquí no busquen a otro chiqui, sino que el chiqui que anda en bicicleta. El chiqui ecológico, el chiqui ciclista. ¿Y cómo es la canción, chiqui? Le doy, le doy, le doy. Le doy la minutilla. Que está más sabrosa que aquí. Que la vieja y la puntilla. Pero él le doy, le doy. La minuta de mango. Y ahora con papaya. La minuta de chiqui. Está bien sabrosita. Para que la vieja y la que esté jovencita. ¡Ay! Aquí me sigo teniendo. ¿Y cuántos nos precios, chiqui? A dos coritas. Dos coritas. Le vamos a pedir una minuta aquí a chiqui. Con limón con sal. Para agarrar fuerza y seguir el camino. Ya llegó el que no llegaba con la minuta. Bien, ahora mire. Si usted no dice nada, nos vamos nomás de pasada. Dándole a la caminada, soportando una forrada. ¡Uy, uy, uy! Cantando la canción, chiqui. Le doy, le doy, le doy. Le doy la minutilla. Que está más buena que la que vende la budilla. Bueno, aquí comienza ya. La carretera del litoral. Tenemos que pedalear unos 50 kilómetros hasta Ushulta. Pizza calentita. Pizza. Pizza calentita dos coras. Motos y pizza. Aquí están las artesanías populares de aquí de la salida de Zacatecoluca. Tiene carretas, bancas de madera, sillas para bebé. Ah, mire, tiene este perchero para colgar las maletas, las carteras. También tienen esto para sentarse, relajarse. Me imagino que estos son moldes para hacer queso, un minicolumpio, hondillas que ya, las hondillas ya no las debían de vender por los pajarillos. Entonces, con este sol tan hermoso del día, y unos sopes que nos andan buscando, seguiremos la ruta, la ruta hacia el lejano oeste. Vamos a probar la minota del chiqui. Delicioso. Delicioso el chiqui. Esta es una de las tradiciones que en nuestro país es bien conocida, que es colocar unas cruces donde alguien falleció o hubo un accidente y personas fallecieron. Es una forma de conmemorar la memoria o recuerda de los que han estado acá, pero también es una forma de recordar a los que estamos acá, que la vida es rápida, la vida se va, la vida es un soplo. Y hay que disfrutarla, hay que vencer los miedos, hay que vencer las dudas que uno tiene y darle para adelante. Ya pasó el grado, sí. Una señal de ciclovía en la carretera. ¿Cómo se llama este río usted? La Huebona. La Huebona, sí. Me pregunto si está un morrillo, es el pelipito de allá de Llorenta, me imagino que sí. ¿Alguien tiene la respuesta? Aquí podemos ver la antigua estructura del puente de oro, que fue dinamitado en el 15 de octubre de 1981. Este puente fue construido en 1952. Acá se puede ver el cable con que se sostenían estructuras. Bueno, bastante de eso. Yo creo que estuviera igual de en buenas condiciones y no hubiera sido dilatado. Vamos a ver el proceso de extracción de arena. Estos que están aquí en el río Lempa, estos que están acá al centro, sacan la arena de aquí, el banco de arena que ríe, y la van a cruzar hacia el otro lado. Y estos que están aquí, la echan a la lancha y la sacan a los camiones. Así como están haciendo ahorita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, genial. Bueno, tú hablas español, al menos. Un poquito. Ha, ha, ha. Ok, have a nice trip. Maybe I'll see you on the road. No. 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 Oh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!